Te traigo de nuevo, para alegrarte el corazón, el de la rumba soy yo. Te traigo de nuevo, para alegrarte el corazón, el de la rumba soy yo. Báilame, tanta como te monea. Báilame, tanta como te monea. Te traigo de nuevo, para alegrarte el corazón, el de la rumba soy yo. Báilame, tanta como te monea. 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 Oye, gitana, vamos a bailar y después vemos qué va a pasar. Ay, cómo te gusta romear. Oye, gitana, vamos a bailar y después vemos qué va a pasar. Hasta que llegue la madrugada. Te traigo de nuevo, para alegrarte el corazón, el de la rumba soy yo. Te pego en vos Para alegrarte el corazón El tener un más oído Báilame Me gusta como te meneas Te voy a ayudar para que te rías Te voy a chutar los problemas Hoy de gitaras vamos a bailar Y después vemos que va a pasar Ay, cómo te gusta ronear Oye, gitana, mamá, baila Y después vemos que va a pasar Hasta que llegue la madrugada Te traigo en vos Para alegrarte el corazón El tener un más oído Te traigo en vos Para alegrarte el corazón El tener un más oído Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ahora que tal, me dicen que te tratan mal Que te la pasas recordándote Cuando éramos felices y cuando tú eras mi mujer